Pa' la gordita, pa' la terca, pa' la que estén también peñaz Pa' la gordita, pa' la terca, pa' la que estén también peñaz Pa' la gordita, pa' la terca, pa' la que estén también peñaz El caballo camina pa' la terca, el caballo camina pa' la terca Que nadie puede parar El caballo camina pa' la terca, el caballo camina pa' la terca ¡Que nadie puede esperar! 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 ¡Que nadie puede esperar!